Hay de todo un poco, hay cosas lindas, hay regalos desde cosas de bazar, desde latas, mates, aromas, cosas relacionadas con los aromas, muy coloridas y lo que quieras podés encontrar. Esto de imponer esta cuestión de un bazar diferente, cuando uno tiene una estructura, piensa en algo, en el bazar tradicional, quienes visitan este local comercial en el primer piso, ¿se van a encontrar con realmente obsequios muy creativos? Sí, a ver, hay de todo. Yo siempre digo, en los almacenes vos entrás y encontrás de todo, en los almacenes de antes, ¿no? Y bueno, la idea de esto también de almacén es encontrar desde una pizarra, vasos para poner billutería, billutería, lo que se te ocurra, digamos. Siempre igual, siempre me falta algo. Pero bueno, la idea es, y cuando uno compra, trata de comprar algo pensando en esa persona. Entonces por eso es la variedad de cosas y tratar de que sean objetos lindos, ¿no? Cuando hablamos por ahí de los precios, siempre, bueno, en esta época pensamos en ese detalle, en ese regalo para aquella persona que a lo mejor es familiar, pero también tenemos algún compromiso. ¿Aquí lo pueden encontrar a un precio razonable? Sí, hay de todos los precios. Yo siempre trato de ponerme en mi bolsillo. Y bueno, hay de todo, desde cosas de 20 pesos hasta cosas mucho más caras, ¿no? Pero te quiero decir, hay de todos, de todos los precios y cosas lindas que uno piensa que por ahí que es barato, porque es barato no es lindo. Y no, hay cosas creativas, cosas de diseños muy bonitas. Muy bien. Bueno, este año con una novedad, porque han incorporado otra sección dentro de lo que es el local. ¿De qué se trata en realidad? Bien, me incorporé una parte nueva, que es una parte de juguetes para chicos, porque mi vida en mi casa son los juguetes. Tengo hijos chicos, así que hay muchos juguetes puestos por el piso, no tirados, puestos por el piso. Así como que estaban jugando quedaron. Y bueno, es parte de mi vida los juguetes. Y incorporé un espacio que tenía dentro de la justina, dentro del almacén, juguetes que hay de todo, una línea bastante grande. Seguramente pensando como mamá, se fueron adquiriendo los diferentes productos, ¿para qué edades y para qué gustos también? Así es. Yo siempre a mis hijos, a ver, ¿esto te gusta? En todo momento. Y ese te gusta queda uno arriba y otro abajo en mi casa. Así que es como que tengo una sucursal de la justina abajo. Y bien, sí, pensando en bebés, en todo un poco, digamos, para tres meses en adelante. Después tuve una línea de cosas en telas, juguetes para chicos más grandes de 8, 10 años, hasta 10 más o menos, es toda la parte de juguetes. Bien, la televisión sabemos que condiciona muchísimo la elección de los chicos. En este caso, ¿también hay juguetes que salen de alguna línea de televisión y que los chicos piden mucho? Sí, hay marcas que los chicos lo que piden es lo que ven en las propagandas de televisión. Sí, hay de todo eso y, bueno, toda una línea también de monopatines, de cosas más que tengan que ver con el cuerpo. ¿Didácticos? Hay muchos, hay muchos, por ahí para un año, toda esa cosa con el cuerpo, se juega con el cuerpo, la motricidad, motrices. Y, bueno, hay toda una línea un poco terapéutica que es para tocarlos y sentirlos. Bien, sí, sabemos que los juguetes hoy por hoy vienen muy atractivos para los chicos y seguramente van a encontrar niños y niñas las opciones. Sí, niños y niñas, sí, que hasta los grandes nos gustan. Exacto. Bueno, vamos a reiterar la dirección, ¿qué horarios van a estar haciendo en estos días previos a las fiestas y dónde podemos encontrar a la Justina? Bien, San Martín 1553, planta alta, abierto a la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 5 a 8 y media.